¿Qué tal amigos de Enfamilia? Hemos llegado a Piedra de Agua y es que hoy vamos a hacer un recorrido por las instalaciones. Además conoceremos los beneficios que tienen las aguas termales para su salud. Así que les invito a quedarse con nosotros para conocer más. Piedra de Agua, Fuente Termal y Spa, con el objetivo de continuar brindando un buen servicio a sus clientes, realizó el lanzamiento de su nueva propuesta gastronómica, 40 platos diferentes en su menú. Hemos contratado un chef inglés, europeo. Esta es una oferta gastronómica de una difusión de la cocina ecuatoriana, de la cocina cuencana con cocina europea. En este evento, además se dio a conocer su nueva y renovada página web, www.piedradeagua.com.es, la cual cuenta con toda la información necesaria para que propios y extraños conozcan los servicios, las instalaciones y las promociones que ofrece Piedra de Agua. Es una nueva web con facilidades de navegación, con oferta de los servicios y principalmente con la facilidad de venta online. Este rato cualquier persona de cualquier parte del mundo puede hacer reservaciones y nos puede pagar esa reservación desde el exterior. En este lugar, además de disfrutar de su rica y variada gastronomía, podremos hacer uso del spa, de sus piscinas termales y de lodo, los mismos que son muy beneficiosos para la salud. El agua termal es uno de sus principales tratamientos que tenemos, tiene calcio, magnesio, zinc. Es muy bueno para la piel, para relajarla, para los nervios. Los nervios también ayudan mucho los contrastes que se hacen, ayudan mucho para la circulación. Tenemos nuestros lodos que son muy famosos, el lodo rojo y el lodo azul. Tienen minerales muy especiales que aportan características fenomenales a la piel, dejándola muy suave, muy tersa, eliminando manchas a través del cuarzo, equilibrando las energías. Entonces, son propiedades que ayudan a muchas partes de nuestro cuerpo y sobre todo a nuestra relajación personal. Tenemos masajes de relajación antiestrés, son masajes dados en unas cuevas de roca volcánica muy lindas, ambientadas con velas y esencias. Ahora estamos contando con el masaje de aloe vera, que es un producto natural y deja la piel muy suave también. Piedra de Agua está ubicado a 15 minutos del centro de la ciudad y, como siempre pensando en sus clientes, cuenta con varias promociones que no se pueden desaprovechar. Las promociones como tal, tenemos días especiales que son dos por uno, en todo lo que tiene que ver en el circuito del spa, o promociones de descuentos, el segundo masaje a mitad de precio en los diferentes días. Puede hacer su reserva y su compra a través de la página para que venga acá y solo se relaje. Y bueno amigos de mi familia, ya ustedes han podido conocer las instalaciones que tiene Piedra de Agua y sobre todo muy beneficiosas para su salud. Así que la invitación entonces para que vengan, disfruten de este lugar para que salgan relajados y renovados. ¡Gracias!